Por un lado, y por otro lado, invisibilizar a la revolución ciudadana. Vea usted, vea la portada, Candidatos contra reloj. Díganme si no tiene mucho que ver, o tiene algo que ver, o tiene demasiado que ver el hecho del manejo comunicacional de la imagen de los candidatos. Miren ustedes cómo esta portada de la revista Vistazo pone a cuatro personajes, obvio, que todavía no están inscritos, pero sin embargo no ponen a ninguno de la revolución ciudadana. Y alguien me puede decir, pero es que Nelson no lo han anunciado, perdónenme mis queridos amigos, sabemos por demasía que o es Arauz o es Rabascal. ¿Verdad? Y por último, mientras no estén inscritos, pues ninguno entra en función, o sea, ninguno está como catalogado o ninguno podría estar en ejercicio. O sea, diciendo la verdad, ninguno. Sin embargo, aquí vemos, yo creo que es una intencionalidad. Y la intencionalidad aquí, mis queridos amigos, precisamente es eso. Es invisibilizar a una fuerza política, es invisibilizar a personas que, a grupos políticos que representan definitivamente una opción, y con esto pues tratar de ocultar o, me imagino yo, restarle un poco el recurso. Pero es bastante indignante ver este tipo de acciones, ¿no? Ver cómo se van a configurar y me imagino yo que va a haber toda una puja y me imagino yo que va a haber toda una corriente tremenda de publicidad negativa y de publicidad tapiñada, positiva, a los candidatos que son de ellos. O sea, es una cosa impresionante, mis queridos amigos. Díganme si ustedes estoy o no estoy en la razón de que este tipo de cosas tienden a ser... Y miran, tapiñadamente, lo ponen a Otto como primera opción. Porque, ojo, ya Otto está como que concretando el tema de su candidatura. Entonces, yo no sé cómo se va a repartir ahí la cosa. Yo no sé si la cosa va a ser por Otto, por Jan, Topic, Villavicencio, no lo sé. Pero yo creo que es una campaña sucia. Sí, yo creo que es una campaña sucia. Esto es como la antesala de lo que se va a venir y de lo que se va a ver en torno a las promociones de los candidatos. Todo el aparataje de revistas, televisión, radio... Ahora, no han aprendido absolutamente nada de los últimos resultados. Perdonenme, amigos, no han aprendido absolutamente nada. Y una de las cosas que ocurrió en las últimas elecciones es que no funcionó, ¿ok? No funcionó aquello porque terminó ganando el no en la consulta popular. No funcionó, terminó ganando el no y se quedaron definitivamente con los churros hechos. ¿Verdad? Yo no sé si esto acá podría ejecutarse otra vez. ¿Ok? Yo no sé si esto definitivamente podría concretarse, pero me gustaría escucharlos a ustedes, ¿no? Dice acá, seguimos con odios. Dice acá, hay cuatro atrás, dice acá, pero el que representa al favorito de lo que ellos están mencionando, de lo que se puede ver, sería Otto Sonnel Holzner. No hay que discutir, dice acá, simplemente las cinco. Pati, igual, sigue igual de gordo. Luis dice, no llores, Pivelín. Yaku, Arauz, no necesita la prensa, dice acá. No, 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 yo no lo digo por Arauz. Ojo, cuidado. Yo lo digo por lo que representa la revolución ciudadana. O sea, deberíamos ser bastante tontos para no darnos cuenta que representa una tesis, que representa un grupo, que representa gente que pues tiene el derecho a votar. Entonces, yo sí creo que la cosa pinta mal desde ese punto de vista porque estamos tratando de ocultar una justa y real tendencia política que es la revolución ciudadana. Me parece, me parece, de verdad, un tema de muy mal gusto. Me parece que ya empieza la campaña negativa y me parece que es la antesala de decirnos todo irá para un solo candidato. Cuidado. Pasó exactamente lo mismo con Guillermo Lazo. Exactamente lo mismo con Guillermo Lazo. Y hoy nos quieren poner, porque perdónenme, Lazo fue el producto de esta agrupación de prensa, medios, comentarios, opiniones, opinólogos, influencers que odian a la otra corriente. ¿Ok? Yo no estoy a favor, en contra ni nada, pero yo sí creo que la campaña o la batalla o la competencia al menos debe ser limpia. Ya tenemos experiencias. Lazo fue el candidato que obtuvo el apoyo de todos los medios. Vea, mis queridos amigos, lo que puede pasar ahora otra vez con otro personaje que hoy ya empiezan a hacer la promoción correspondiente. Juzguen ustedes mismos. Juzguen ustedes mismos.